ok banda pues le vamos a cambiar unas bucinas de un peyote primeramente con llave de torque trae este trae este otro y hay que quitar este otro este y ya todo lo demás sale con grapas sale con grapas ya las despegue pero para que vean son puras puras grapas chequense son puras grapas sale entonces este ya se la saben quitar este este de aquí y el de aquí adentro yo usé el desarmador de torque que medida es el T15 T15 aquí estamos la portezuela y aquí trae los otros tornillos aquí trae el otro aquí están los otros hay que quitarlos también y acá va a tener el otro por acá me imagino ya lo quitamos y pues ya quitamos el conector este sale ya la quitamos tiene cuatro cables porque cuatro cables porque dos son los que alimentan a la bocina y de aquí mismo se alimenta el Twitter que está acá entonces si se fijan aquí es el café y el negro como le vamos a poner un crossover aquí está el café aquí está el café y aquí está el negro aquí a la orilla estos son los que van a ir al crossover a lo que es el Twitter para que? para que alimente el Twitter original de acá arriba y aquí le vamos a cambiar la bocina y le vamos a poner más focal